Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a este video de perfumería económica, comercial, árabe para ser más concreta. Vamos a sacar perfumes, todos los perfumes que tengo de esta casa, conocida como Golf Orchid, tiene dentro de la misma varias líneas, como por ejemplo Asrar y también tenemos Matan, Martan. Bueno, decirles que vamos a hablar de todas y cada una de ellas. Si eres hombre, no te vayas, porque aquí hay fragancias también que se inclinan hacia lo masculino, concretamente dos. Tenemos perfumes muy unisex y la mayoría, pues por supuesto, vamos a hablar de perfumes femeninos. Pero bueno, vamos a comenzar, dicho esto, con estas fragancias que pertenecen a su colección Musk o Almizcle. Tenemos por aquí Tajara Vanilla y Tropical Fruits o Frutas Tropicales. Aquí en estas fusiones, no se confundan, no vamos a tener un Almizcle punzante. De hecho, estas fragancias son muy cremosas, son diferentes, son divinas. Por favor, préstenles atención. Tajara Vanilla, hemos hablado antes de esta por el canal. No es la típica vainilla repostera, no es una vainilla incómoda, más bien es fresca, es cremosa, es floral. Y creo que también tiene una que otra pincelada frutal. Es un perfume sumamente fresco, es dulce sin empalagar, es elegante. Entiendo que se inclina más hacia el lado femenino de la balanza. Estuve mirando por ahí en TikTok y en Instagram que sacaron una especie de bálsamo que lo que va a hacer es que te va a servir como base y la fragancia te va a durar muchísimo, más de 24 horas. En realidad, ¿saben qué? Yo no necesito tanto ese bálsamo porque a decir verdad, a mí esta fragancia me dura lo que tiene que durarme y bueno, es un perfume que en principio rellena mi habitación, pero ya luego yo diría que se queda por el lado de Estela moderada. No, es muy decente, no es nada chillón ni invasivo. Déjenme saber si han probado estas fragancias. Yo esta la conseguí por Amazon. Me salió alrededor de 20, 25 euros. No recuerdo bien, pero me llamó mucho la atención porque no es gourmand, no es la típica vainilla de bizcocho, sino que tenemos algo aquí más complejo. Entre sus notas tenemos, como les decía, flores, pero son flores cremosas. Tenemos ámbar, una mezcla interesante de frutas que no te sé decir a qué huele esta o aquella, si es piña, si es pomelo, si es... No, es una mezcla frutal cremosa y decirles con mucha sinceridad que este perfume no se parece a nada que tenga en mi colección y me gusta muchísimo. Ya saben que lo pueden conseguir por Amazon, Estados Unidos, también tienen muchas ofertas de esta casa. No se la pierdan, realmente. Bueno, vamos a continuar con otra que pertenece a esta misma línea de Almizcles. Les decía, de Tropical Fruits. Esta sí que es bastante distinta a lo que tú te imaginas porque al decir frutas tropicales te vas a imaginar coco, piña, no, algo por esa línea, sandía quizás, y no es así. Es más bien como una pera, y yo la describo como una pera aldeídica. Es una pera cremosa, la que tenemos por aquí, bastante interesante. También mezclada con notas así como ambaradas, almizcladas, por supuesto. Esto lleva almizcle en doble partida. Lleva también una que otra nota floral. Se llama Tropical Fruits porque aquí las frutas salen más que en la Tahara Vanilla, por ejemplo. Pero, honestamente, yo no diría que son frutas que tú identificas como tropicales. Por ejemplo, no siento aquí mango, no siento aquí una piña, una fruta de la pasión o chinola. O sea, tenemos una mezcla bastante interesante. Recuerden, aquí yo siento más una pera. Pera cremosa, aldeídica, floral, almizclada y ambarada. Y cuando hablo de almizcle, digo que es un almizcle muy bien mezclado. Es muy fino este perfume. Se inclina también más por el lado femenino de la Tahara. Bueno, vamos a continuar entonces con un perfume de su línea Azrar que se conoce como Heritage. Aquí lo ven en pantalla. Y este lo vamos a sacar rapidito porque lo tuvimos recientemente desglosado en uno de nuestros videos de perfumes árabes. Este es un coco bastante rico. Es como cremoso. Es un coco playero, pero es limpio. Es almizclado en el secado. Se va tornando cada vez más rico, más agradable. No es el típico coco loco. No es el típico que vamos a encontrar en un coctel, por ejemplo, o en una piña colada. Ahora vamos a sacar las que no hemos nunca mostrado por aquí. Son las más recientes en mis manos. Y esta que ven en pantalla se conoce como Limitless y pertenece a su línea Matin Martin. O Matin Martin, como quieran pronunciar. Este es un perfume que para mí se inclina bastante hacia el lado masculino. Y tiene, no sé, ciertas características o dejes del Dolce & Gabbana K. No sé si conocen este perfume, pero a mí me lo recuerda bastante. Y es un perfume, por supuesto, de hombre. El K. El Eau de Parfum, quiero decir. Y bueno, aquí tenemos una mezcla bastante fresca, aromática. Es amaderada también. Es muy intensa. Y el frasco es una belleza, como pueden ver aquí en pantalla. Tenemos vallas de enebro. Tenemos aquí un toque aromático de lavanda, cítricos, geranio, patchouli. Y como les digo, lleva madera, como vetiver, por ejemplo, que es un toque muy amaderado. Creo que también lleva cedro, si mal no recuerdo. Y como les digo, es bastante masculino. Ofrece mucha calidad. Tiene una estela enorme. Y una duración de alrededor 7 a 8 horas. Que, por supuesto, no podemos estar más contentos con la calidad de un perfume cuando nos dura y nos proyecta, pues, por encima de lo que es el promedio. Déjenme saber si lo conocen. Limitless de Matin Martín. Como digo, pronunciando con mi boquita francesa. Ustedes pueden decir Matin Martín. Porque no importa, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con uno que me sorprendió. Es un perfume que es una, para mí, una representación, una oda de lo que es el jazmín. Y se llama Dear Jasmine. Este sí que puedo decir que se va por el lado femenino. Es muy, muy floral blanco. Déjenme buscar el papelito. Porque es bastante fuerte. El Dear Jasmine. Tenemos aquí grosellas, negras, bergamota, nardos y jazmín, vainilla, sándalo. Y también dice llevar un toque de melocotón. Qué perfume más rico, floral. Como les digo, ese jazmín es el protagonista. Los nardos están ahí aportando algo cremoso, levemente, no diría que demasiado, animálico. Es un deleite total. Y está siendo comparado con el Dior Addict o de Toilette. Y también con el Alien de Moodle. Yo diría que tiene algo del Alien inicial. Por ese perfil tan sensual. Y por toda esa lluvia de jazmín que nos ofrecía aquella fusión. Esto es eau de parfum 100 mililitros. La estela es amplia. Con el paso de las horas se torna en moderada. Pero en principio es bastante amplia la estela de este perfume. Y tiene una duración de más de 8 horas. O sea, supera esta cantidad de tiempo. Es un aroma exageradamente sexy. Es femenino. Es cautivador. Y no es demasiado invasivo. O sea, huele a un perfume que está muy bien mezclado. Pero que tiene presencia. O sea, no te voy a hablar de un aroma flojo. Porque no lo es. Continuamos con estos dos. Antes de pasar a los Sweet Heaven que tenemos por aquí. Pero vamos a hablar de estos dos. El D1 y el Alpharez. Este es un dúo dinámico. Porque aquí tenemos fragancias que ofrecen una cierta calidad o característica masculina. Pero una de mis suscriptoras me escribió y me dijo que tenía creo que el D1. Me deja saber aquí debajo en los comentarios si me estás viendo preciosa. Pero yo creo que son fragancias también que se van por los unisex. Levemente inclinadas hacia lo masculino. Vamos a comenzar con el D1. El D1 es un perfume bastante, bastante denso. Son aromas ambos que pueden rellenar una habitación fácilmente. Pero ya luego se van, como digo, se van adiestrando. Se van poniendo cada vez más suaves. Hasta llegar a ser moderados. Se pueden llevar incluso para ambientes quizás laborales o casuales. No son tampoco tumbagobiernos. No son insoportables. Este perfume tiene como aires amaderados, acuáticos. También lleva algo frutal tropical de coco. Sándalo cedro, como digo, por el lado de las maderas. Lleva vainilla. Y también un toque de lirio de los valles. Este perfume, no sé, me recuerda algo. Pero no recuerdo exactamente. Ahora mismo no logro identificarlo. Pero tienes esa parte acuática muy suavemente arropada por las maderas. Es un perfume que tiene incluso un lado, un lado pues atalcado diría yo. Pero también muy, muy amaderado. Es rico amaderado este perfume. La vainilla no la siento demasiado, a decir verdad. Ni la parte del coco. O sea, no es un coco que sobresale. Está presente, pero pienso que pasa a un segundo o quizás tercer plano aquí. Esa nota de coco. Es bastante interesante. A mí me gusta más para un hombre que para mí. Por ejemplo, siento que se va muchísimo más por el lado masculino de la balanza. Tiene, como digo, buena estela. A pesar de no ser un perfume impetuoso, se nota la calidad aquí. Y estos aromas, búsquenlos, porque si escudriñan bien los van a encontrar y además a buen precio. Este es el D1. Vamos a pasar ahora con el Alpharez, que aquí en el frasco está escrito todo junto. Pero en Fragrántica, buscando las notas, encontré que se escribía separado. Bueno, Alpharez es un perfume muy fresco, especiado, aromático y también lleva notas amaderadas. Tenemos aquí menta fresca, pimienta rosa, lavanda, canela, salvia, castaña, cedro y amberwood. Los frascos son sumamente interesantes. No se ven de mala calidad. La tapa, pues no es súper pesada, pero no siento que sea demasiado barata, plasticosa, como decimos por aquí vulgarmente. Y este perfume, pues yo creo que a los hombres les va a interesar muchísimo más que a nosotras las mujeres, por ese toque de lavanda que tiene, por la menta. Se va como por un aftershave, pero con un poco más de carácter, de personalidad, si así se puede decir. Es un aroma que yo creo que cualquier hombre podría utilizar a diario para ir a trabajar. Por ejemplo, es fresquito, es duradero, es muy aromático y también fresco, especiado. Ya les digo que lleva esa menta que se siente fresca, pero a su vez pimienta rosa. Entonces tienes también ese amberwood de fondo, conjuntamente con, pues esos toques aromáticos amaderados bastante, bastante marcados. Y este sí lo siento, 100% masculino, el alfares. Aunque algunas mujeres disfrutan de este tipo de fragancias también. Aquí no vengo a decir tajantemente, esto es para hombres únicamente. No, porque qué tal si eres mujer y te gustan estas fusiones. Entonces, bueno, ambos buenísimos de calidad, diría yo. Y vamos a pasar ya a los dos últimos, que son los Sweet Heaven. Y este es el Sweet Heaven Extreme y el normal. Comenzamos con el normal, que dice entre sus notas, lleva cosas muy interesantes, pero a mí me huele muchísimo este perfume como a dátiles, no sea almendra. Bueno, entre sus notas tenemos avellana y cacao, tonka, mirra, ámbar, sándalo, madera de cachemira. Y bueno, un sinnúmero de notas interesantes, dulces, sobre todo es muy dulce, es muy meloso. Y si quieren una referencia, me recuerda mucho al Camra de la Tafa o un poquito también al Angel's Share de Kilian. Ustedes saben que estos aromas mencionados están relacionados, entonces creo que sí que tiene bastante de aquello, sobre todo para mí tiene mucho, mucho más del Camra que del Angel's Share. Pero es súper, súper concentrado, es dulce, es un aroma que yo siento como si llevara algo de coñac, madera de roble, canela, lo mismo que lleva para mí el Angel's Share y algunas de las notas del Camra también. Bueno, a mí me gusta el frasco bastante. Es un perfume que, si te gustan aquellos que ya he citado, este te va a fascinar. Tiene buena estela, la duración en mí como unas 6 a 8 horas en total. Recuerden que estos perfumes están recién abiertos, no han macerado. Puede ser que den mayor rendimiento cuando ya pues hayan reposado unos cuantos días. Recuerda esprayarlos cuando los recibas, ya luego los dejas ahí estar, ¿no? Macerar un mes como mínimo y ya luego los vuelves a oler a ver qué tal. De rendimiento. Pero ya les digo, tiene mucho también del Nocturnal Life de Zara. O sea, son perfumes que van de la mano. Y aquí pueden ver el frasco por última vez pasando inmediatamente al Sweet Heaven Extreme. Que es una, para mí, fusión bastante similar a otro perfume que tengo, árabe también, que es el Latafa Camra. Si quieren una referencia. No siento muchas diferencias. Quizás este es un poquito más aéreo, más suave que el Camra. Pero tiene esos toques como aromáticos, dulces. Yo siento algo de café aquí. Lleva bergamota. Lleva también licor de cereza, sándalo, tonka, geranio y lavanda. Es un perfume totalmente, totalmente unisex. A muchos hombres ya saben que les gusta aquel de Latafa. Y bueno, este por igual, me parece una fusión, pues, un poquito más suave que el Camra. Lo siento más suave. Lo siento agradable. Si te gustan esas notas mencionadas. Sobre todo ese toque de café. Yo siento aquí ese cafecito suave, dulce, con tonka, con castaña. La lavanda, la verdad, es que no la aprecio demasiado. Entonces, sí que es para ti. Y mira el precio, compara, a ver si te conviene comprar este en lugar de aquel, ¿no? Pero es el único perfume de mi colección con el cual puedo relacionarlo. Porque se parecen bastante. Si quieren aquí algún tipo de referencia. Los empaques son sumamente bonitos. Sus cajas son de peso. Bueno, la tapa aquí, pues, es semi-pesada. No puedo decir que es hueca, que no se siente absolutamente nada, que es muy ligera. No, sientes algo de peso. Y el frasco en sí es bastante sólido. La presentación me gusta más que incluso los camera de la tafa. Estos frasquitos están muy bien. De calidad, quiero decir. Ópticamente hablando. Y también nos ofrecen un contenido de 100 mililitros. Señores, esto ha sido todo sobre Golf Orchid por hoy. Y quiero decirles que aquí en pantalla van a ver su cuenta de Instagram para que se pasen todos a apoyarla, por supuesto. Y a escudriñar sus escrituras muy fervientemente, mis amores. Gracias por acompañarme hoy. Hace muchísimo calor todavía. Estoy sudando la gota gorda. Por eso ven mi peinado así un poco loco. Pero bueno, nada. Lo importante es estar por aquí. Y yo creo que compartir. ¿Verdad que sí? Déjale un dedito arriba a este contenido si te gustó. Y ya nos veremos la próxima semana con Dios del Arte.